Para que todos mis hermanos vivan, bailen, canten y sientan mis sones De la tierra de cantores, traigo ritmos, melodías Esta tierra de cantores, Latinoamérica unida Colombia le dio algún día, un motivo a mi canción Canción que iba reclamando, un homenaje a mi folclor Para que viva, para que baile, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que baile, para que cante y baile mis sones Estimulando mis versos, ay, y sonar yo ese tambor El que naciera en la cumbia, en homenaje a mi nación Soy mi tierra, patria grande, ahí me imponen tus recuerdos Las ganas de estar pisando, ahí tu rico y ancho suelo Rogándole a Dios del cielo, que algún día me conceda Poder volver yo a irosa, y hacer danzar tu bandera Entre dulces melodías y sones, entre alegres melodías, canciones Compuestas por los cantores, de Colombia, patria mía Para que viva, para que baile, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que viva, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que cante y baile mis sones Para que viva, para que viva, para que cante y baile mis sones Para que cante y baile mis sones